¿Cómo están amigos? Hoy les traigo una prueba de comparación de dos tarjetas gráficas como hice ya anteriormente, hace ya unos cuantos años con la tarjeta 950 contra 2070, lo podéis ver aquí en las tarjetas por ahí Ahora vamos a repetir el experimento, pero que me compré un error nuevo, así que ahora tenemos las 2070 contra 2 3090 Vamos a ver cuál es la diferencia del render y cuánto más rápido es Como podéis ver en la escena, voy a renderizar la mítica escena de Nueva York, que uso en mis vídeos de Metaon Studios que es una escena complicada, que tiene más de 20 millones de polígonos y como podemos ver, cuando renderizo con las 2070, tarda entre 40 y 50 segundos En esa prueba no es del todo fiable, porque al estar grabando la pantalla va un poco más lento de lo normal La verdad es que tarda 40 segundos aproximadamente por frame y en la otra prueba tarda mucho menos, tarda entre 2 y 3 segundos aproximadamente La verdad es que la diferencia es bastante notable y eso me permite hacer muchos nuevos avances o por lo menos mejorar los vídeos en el aspecto de hacerlo con más fotogramas a 60 fps, por ejemplo, o incluso la protocard No es algo que voy a hacer seguro, pero puede ser que en algunos vídeos sí que lo hagan Porque la verdad que sí que también busco un poco más de rapidez porque eso de que tanto de un poco de fotogramas un poco de coñazo Así que bueno, esa es la prueba, espero que os haya gustado y bueno, nos veremos en un próximo vídeo Quizá en este canal no, porque en este canal lo veremos dentro de 5.000 años pero bueno, nos veremos en otro vídeo en Metaon Studios Un saludo, hasta luego ¡Adiós!